Dos rusos y un italiano permanecen detenidos tras el allanamiento de una pizzería en Punta Carretas. Italian Style, así se llama, es en pleno Punta Carretas. Los tres son investigados porque podrían haber ocultado al mafioso italiano Rocco Moravito participado de esa fuga que se dio el pasado 24 de junio. O tener información del paradero. En Solano, García y Miñones, allí están viendo las imágenes, está este restaurante, así ven además la bandera italiana junto con la uruguaya. Y estas personas ayer comparecieron en fiscalía, pero hubo dificultades para tomarle declaraciones por el idioma que hablan. Hay un hombre y una mujer que son rusos y un hombre italiano. Evidentemente no tomaron en cuenta la parte de que tenían que tener traductores. Los detenidos no comprenden del todo nuestro idioma ni se expresan correctamente en español, por lo cual obviamente era muy difícil tomarle declaraciones. ¿Y el contrato de Google no alcanza? Bueno, parece que no. Y no, ahí en los juzgados hay que ser un poco más preciso con las declaraciones. En este caso, dos de los propietarios de este local, un ciudadano ruso y otro italiano, y una mujer que es cocinera, que también es de nacionalidad rusa, son los detenidos que estaban vinculados a ese lugar desde hace tres años y viven allí. Fueron detenidos de mañana, no estaba abierto. De hecho lo rompió los vecinos, lo que vieron, que recién veíamos algunas entrevistas a los vecinos, era que llegaba la Guardia Republicana, que había todo un movimiento y que rompieron la puerta para ingresar a la casa que está ahí mismo y llevarse a estas personas detenidas. Y si bien no tenían ninguna expectativa de que efectivamente Morávito estuviera allí, lo que buscaban era detenerlos a ellos, a quienes, bueno, están intentando confirmar, a partir de indicios que ya tenía la policía, que efectivamente tuvieron que ver en lo que fue su fuga, su ocultamiento y su eventual salida del país y averiguar un poco más respecto a qué pasó. ¿Alguna información tenían? Primero por ir hasta allí, pero lo otro es, digo, podés tocar timbre también. O sea, ante la duda de fuga, evidentemente prefirieron patear la puerta y entrar a prepo. Sí, el fiscal Ricardo Lackner, de todos modos, ha tenido que pedir una prórroga de 24 horas en su detención. Esto tiene que ver también con los temas de idioma, pero bueno, tampoco es que hubo pruebas tan contundentes para lograr formalizarlos de inmediato, ¿no? Hay que tener eso en cuenta en lo que es el funcionamiento del procedimiento judicial y además que ayer se hicieron allanamientos en Piriápolis, Punta del Este, La Barra, una chacra en Ruta 39, todo para intentar dar, sí, con el paradero de Morávito y que no hubo resultados. Bien, porque el ruso y el italiano... Por lo menos no apareció, ¿no? Capaz que algún indicio más encontraron. El ruso y el italiano, además de tener ese restaurante aquí, tenían uno en Maldonado, en La Barra y esas propiedades que fueron a llenar justamente en ese departamento. Y la Suprema Corte de Justicia suspendió hace hoy dos semanas el trámite judicial sobre la extradición de Morávito hasta que el italiano aparezca. La abogada de Rocco Morávito, Betiana Díaz, presentó un recurso para hacer valer sus derechos porque entendió que Uruguay no puede acceder al pedido de extradición por ser un proceso de rebeldía. Vamos a conocer más detalles en qué está esta situación con la abogada de Rocco Morávito. Betiana Díaz, buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, gracias a ustedes. Betiana, antes que nada, ¿tenés alguna información sobre este hecho que estábamos hablando, de este allanamiento en un local gastronómico en Punta Carretas, el vínculo con Rocco Morávito? Mi conocimiento es a través de los medios. En realidad nosotros no somos parte dentro de esta investigación y proceso. Yo ya he manifestado que el hecho de la fuga en sí no constituye un delito. Entonces, por tanto, esta investigación en principio no imputa a Morávito de ningún delito en sí. Están investigando dos cosas. Uno, el paradero de él para aprenderlo nuevamente. Y otra es el tema de la corrupción. Bien. Betiana, antes que nada, porque está recién el delito, no es un delito la fuga. ¿Y qué vendría siendo? No entiendo la pregunta. ¿La fuga en sí? Sí. No, la fuga en sí no está penada como delito. Es un acto natural sobre el cual siempre que no se realice con violencia no constituye un delito. Y no lleva a pena. Claro. Pero si se realiza, por ejemplo, no con violencia física, pero sí a través de métodos corruptos. Se metieron en la casa de una vecina, por ejemplo. Se rompió una ventana. No, pero además de esos daños parece haber detrás probablemente corrupción. Es decir, una coima a alguien, pagarle a alguien para que te deje escaparte. Por eso, en el caso de que la investigación arroje, sí, que existió corrupción y que Moravito estuvo vinculado con la misma, bueno, sí, será indagado en el caso de que aparezca por esa situación puntual. No por la fuga en sí, sino por hechos que pueden estar vinculados y que pueden constituir, sí, un delito. Doctora, la pregunta... Pero hoy por hoy solamente se presume, o sea, se presume la existencia de esa corrupción, pero no hay hechos que determinen en sí que existió. Sí. La pregunta del millón aquí es el paradero, ¿no? ¿Dónde se encuentra? ¿Si está en el país, si no está en el país? Sí, la verdad es que desconocemos eso. Justamente en el marco de esta investigación, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, acompañé a la señora, justamente a la fiscalía, donde estuvimos reunidos con las autoridades de fiscalía y también de Interpol, a efectos de que la señora manifestara, bueno, cómo fue su último encuentro con Moravito. Ella, por supuesto, que lo relató, dijo que fue completamente normal, que le llevó la comida para la semana, que le llevó ropa limpia, que se llevó su ropa sucia, que ella en ningún momento vio ningún indicio de que él quería fugarse ni nada parecido, tampoco lo vi yo. Y bueno, y eso fue lo que se manifestó frente a las autoridades y a su vez la sorpresa que nos generó esta situación. ¿Cuánto tenías contacto vos con tu cliente? Y bueno, en realidad la defensa estaba constituida por dos abogadas y tanto yo como mi colega íbamos en la semana, una vez a la semana iba o ella o yo. Yo lo vi diez días antes, mi colega lo vio dos días antes. Bien, ¿y cuáles eran las características de su detención? Porque mucho se habló de cómo era el lugar en el que estaba, ese piso que él transitaba con libertad y de ahí a que fuera todo más fácil para su escape. Sí, bueno, ex cárcel central era una cárcel de mínima seguridad. Nosotros tenemos diferentes tipos de cárceles. A veces el tema de la fuga de un recluso no está vinculada con la seguridad de la cárcel en sí, porque hay justamente personas que están recluidas en chacras, que no tienen ni una cerca que las rodea, y sin embargo no se fugan. O sea, el tema de la fuga pasa más bien por otro lado. O sea, las cárceles algunas tienen máxima seguridad, otras mínimas. Y eso no sería en sí el problema. Yo siempre manifesté que en el caso de Moravito me pareció más que nada un aprovechamiento de una oportunidad sumada a la desesperanza que tenía él en virtud del proceso. Porque nosotros a lo largo del proceso, bueno, esta defensa y las defensas que él tuvo en forma anterior, siempre tratamos de hacer valer el artículo 21 de la Constitución, que establece la prohibición expresa de un juicio criminal en rebeldía, que fue justamente lo que hizo Italia, juzgarlo en rebeldía. Y nosotros estábamos tratando de que se hiciera valer esa norma. Justamente, ustedes mencionaban anteriormente que hoy por hoy el proceso de extradición está suspendido. La Suprema Corte lo suspendió. Y justamente lo suspendió fundándose en dicho artículo. La propia Suprema Corte de Justicia dijo que el juicio de extradición de Moravito quedaba en suspenso hasta que él apareciera en virtud de la prohibición expresa contenida en el artículo 21 de la Constitución. Por eso también entiendo que, no sé si vamos a tener la oportunidad de que la Suprema Corte se extida finalmente respecto a la casación, porque eso dependerá de si aparece Moravito o no. Mientras esté prófugo, el juicio queda suspendido. Queda suspendido, pero teniendo presente la manifestación de la Suprema Corte, en realidad, en relación a la importancia de esa norma, entiendo que va a ser ponderada de la misma manera y, en todo caso, va a concluir en que la extradición sea condicionada o directamente que sea rechazada, que son las dos posibilidades. Bien. ¿Cuál es la situación de la esposa de Moravito? Y, bueno, conteniendo a su hija y a la espera de las novedades, porque ella hoy por hoy está a la espera. Bien, pero ella seguía manteniendo contacto. Sí, sí, hasta el último momento ella mantenía contacto, básicamente, por su hija. Ella la llevaba a visitar a su padre y, sí, tenían contacto. Pero, ya les digo, después de la fuga, obviamente, y es lógico, perdió todo contacto y ahora no, la verdad es que no sabemos nada. Otra cosa que les quería mencionar es otro escenario, en realidad, de la historia esta, que es la situación de las demás personas que se encuentran en arresto administrativo. Claro, porque tú sos la abogada de uno de los otros tres que se fugaron en ese mismo momento. Todos los que se fugaron. En cárcel central, junto a Moravito, habían arrestados administrativamente nueve personas más. En total eran diez. Estas personas arrestadas administrativamente estaban esperando ser o no extraditadas, porque la solicitud de extradición no implica que la persona va a ser sí o sí extraditada. O sea, primero se hace un control de regularidad y de requisitos y después podrán ser o no. En virtud de esa duda y, a su vez, del hecho de que no cometieran delito en el país, hace que estas personas deban estar recluidas en lugares que garanticen en mayor medida sus derechos. Sí, pero cuando te digo que se fugaron y me dijiste que no se fugaron, ¿qué fue lo que hicieron entonces? No, no, lo que te quise decir es que yo no represento a uno de los que se fugó. Claro, son diez y tú representás a uno de los que todavía sigue en la idea. Y estás denunciando la situación también en la que está detenido. Luego de la fuga de Rocco y los otros reclusos, el Ministerio del Interior dispuso que estas personas fueran realojadas en cárcel de libertad. Las condiciones en las que fueron realojadas, obviamente no eran las correspondientes y a su vez distaban muchísimo de ser similares a las que ellos tenían en cárcel central. O sea, donde tenían una cocina, donde tenían la visita de sus familiares que les daban los alimentos que ellos después cocinaban en su propia cocina, tenían médico a demanda, les daban las medicaciones, podían comunicarse telefónicamente, en este caso no, ellos fueron a un container donde, bueno, pasaron frío, no tenían agua caliente, no tenían cocina, en principio comían pan y tomaban leche porque no estaba dispuesto para recibirlos a ellos. Esto se hizo medio tal vez de apuro y resultó de esta manera, lo cual motivó que la Vicente, junto con las demás defensas de los restantes arrestados administrativamente, presentáramos un habeas corpus que justamente a raíz del mismo se realizaron audiencias este sábado y este domingo y finalizó con una sentencia que, bueno, que de alguna manera nos resultó favorable, donde la juez intimó al Ministerio del Interior a reanudar las condiciones de estas personas. Pero que vuelvan a la ex cárcel central o que se tomen medidas en el penal de Libertad para que las condiciones sean similares a las que estaban anteriormente. Eso mismo, porque en realidad volver a cárcel central en realidad tampoco sería muy posible porque en realidad hay muchos funcionarios que fueron sumariados, ya no cuentan con personal. Y en realidad intimó sí a que, bueno, les llevaron sus pertenencias, cosas que no tenían, que reanudaran las visitas, que les pusieron agua caliente, que les llevaron la cocina. Y justamente, bueno, les dio 24 horas y el día de ayer, perdón, de alguna manera, si bien faltan, faltan hacer cosas para que ellos vuelvan a tener sus derechos que evidentemente eran derechos adquiridos, porque no porque sí o por una fuga de lo que para ellos es un tercero, pueden venir y quitarles todos los derechos. O sea, Morávito se rajó y lo dejó sin cocina, sin agua caliente, sin televisor. Claro. Ellos es más, ellos entienden que esto de alguna manera es como si fuera un castigo o un llamado de atención. Miren lo que pasa si ustedes hacen esto. Entiendo que tal vez fue un manejo ligero de la situación y terminó en esto que no correspondía, pero que ahora se está solucionando. Bien. Betiana Díaz, muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a cambiar de tema y hablar...